Qué mala onda que no tengo el número de Rodolfo Landeros para invitarlo a una carnita asada, estilo sonora. Ahorita te lo voy a pasar porque la verdad yo soy de buen diente. Qué mejor en un dominguito de mucho deporte porque la verdad estuvo sensacional. Por 20 años, claro que sí señora, lo que diga usted, la casa favorita de todos los hispanos. De Dios, cuántas cosas sabe esta mujer, Carla. Ya es la biblioteca de la fe católica. La biblioteca de la fe católica. Así es mi querido Orlando, segura aquí estamos en redes sociales colectados y qué bueno encontré la luz como tú. ¿Dónde eres chiquita? Mexicana de Veracruz. ¿No te digo? Y sabes que la ves en Italia, la ves en Roma, en el Vaticano y es lo mismo. Geográficamente te sitúa allí y es italiana. Es la biblioteca de la fe. Qué maravilla, qué alineación. ¿Viste? Es lo máximo estar con ella. ¿Y qué tal tu swing? ¿Qué tal tu swing? No, la verdad que no le digo. Hay que ver para creer, porque si no, no te creo nada. Tan bueno como mi entonación en el campo. ¿Ah, sí? Se nos cumplió el deseo, aquí toda la producción. Nosotros pusimos un papelito en este módulo de los lamentos el año pasado con la idea de regresar este año y se nos cumplió. Esperemos que a todos ustedes también se le cumplan cada uno de sus deseos en esta semana extraordinaria a través de Despierta América. La verdad que qué cosa la comida en España. Y a mí me habían dicho que el mejor jamón ibérico, el mejor jamón serrano que me iba a comer en mi vida era el de Sevilla. Y fue así. El 5J. Delicioso. Es el 5J. Hay una diferencia grande entre lo que es un jamón de 5J de Jabugo, que es un pueblo cercano acá a Sevilla, y luego está el jamón serrano, que es otra cosa. El de Jabugo es eso. Mira qué cara se te ha puesto de 5. ¿Y cómo partimos el jamón? Muchas gracias a Francisca por el informe y a Luis Fonsi, obviamente. Ahora vámonos con Shakira Stassen, hay que hasta seguir, ya he de decir yo, hasta Barcelona. Bueno, ahí en España.